Un firewall o cortafuegos es un sistema que se instala en el computador para hacernos sentir más seguros y protegernos de los intrusos que quieren entrar en él. Supongamos que usted es una persona normal que quiere ser bombero. Para eso necesita un equipamiento especial. En este caso, sin el equipo adecuado, usted representa a su computador sin firewall. Para poder ser bombero necesitas un casco, chaleco y pantalón antifuego, gafas y un entrenamiento especial. Como ese equipo, así funcionan los firewalls. Tienen una destreza especial, unas ciertas características que impiden que entren intrusos y protegen su computador de esas personas que quieren sus datos y representarían el fuego.